Hola, bienvenidos a Mi Mundo, soy Morgane. En esta ocasión quiero hablar de un tema que me preocupa mucho. Acaba de darse a conocer una información después de una junta que tuvo el presidente de México con los banqueros en nuestro país y de alguna manera muy fresca, dieron a conocer que están interesados en desarrollar un proyecto en nuestro país que se llama el sistema CODI, el cual es un sistema de pagos a través de teléfonos inteligentes, a través de un código que va a tener cada persona a través de su teléfono. ¿Qué es el sistema CODI o la clave QR? El sistema CODI o clave QR simplemente es un código de barras que le van a dar a cada individuo para poder hacer todos los pagos, pagos de servicios, pagos, transferencias bancarias, hasta ir a comprar al mercadito las verduras, lo que tú quieras, hasta al señor de la esquina le puedes pagar con el sistema CODI que tú vas a tener en un teléfono inteligente y que todas las personas que tengan un teléfono inteligente y tengan una cuenta bancaria van a poder hacer esos pagos con una facilidad tremenda. ¿Qué es el sistema CODI? No es otra cosa que un sistema de código de barras que le van a dar a cada una de las personas. El sistema CODI es lo que utilizan todas las empresas que crean productos para darles un número a sus productos y para tener un control de cada uno de ellos. ¿Cómo se hará esto? Bueno, se necesita el smartphone, se necesitará registrarte con una cuenta bancaria y tendrás tu QR personal y cada individuo tendrá acceso a este código de barras. La tecnología últimamente es súper asombrosa y nos va a simplificar muchísimo la vida. Ya lo hemos visto que en diferentes formas nos ha simplificado la vida. No tendremos que cargar dinero porque a partir de ese proyecto que ya se ha desarrollado en otros países la intención es desaparecer el dinero físico para que no tengamos que cargar con billetes, no tengamos que cargar con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, simplemente en nuestro smartphone tener nuestro código QR. Y con un clic, ¡voilá! ¡pagaste! Todo se ve súper simple y súper fácil y es algo muy seductor, ¿no? Pareciera una propuesta muy seductora, pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Desde hace ya tres años, un youtuber llamado JL de Mundo Desconocido pueden ir a visitar sus videos. Él ya nos hablaba de la desaparición del dinero físico que se está llevando a cabo en diferentes países de Europa. Él nos da una explicación bastante interesante, pueden ir a ver más a fondo su video. Y no es nada más la simplicidad de utilizar avances tecnológicos para llevar una vida más fácil. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, para los que no saben nada al respecto de este proyecto, este proyecto no es de ahorita. Lo quieren implementar en México. De hecho, se hizo una cápsula muy bonita, muy padre de los banqueros diciéndote cosas y maravillas de este sistema que, como les comento, es bastante seductor. Pero detrás de esto está lo que es el nuevo orden mundial. Mucha gente puede conocer al respecto, mucha gente no puede conocerlo. Bueno, para los que no tienen una idea, voy a decir en palabras muy simples lo que es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es un plan que se tiene creado por las élites desde hace ya muchos años, en los cuales se pretende crear una moneda única, una religión única, un sistema político y económico único, una tiranía mundial. Parte de este proceso es eliminar todas las monedas del mundo a través de un sistema como el que nos están queriendo implantar ahorita en México, que ya está implantado, como les dije, en otros países. Pero sobre todo la desaparición del dinero. También se pretende crear un crash financiero, que desde hace años se viene ya hablando de él, pero parece ser que cada vez está más cerca. ¿Para qué? Para hacer un tipo de reseteo financiero a nivel mundial, pero ya teniendo las bases de que la gente ya sabe cómo manejarse sin dinero. En países europeos como Noruega, Suiza, Suecia, creo que también en Dinamarca ya se ha instaurado este tipo de sistema. Están utilizando en estos países como un laboratorio para ver cómo la gente acepta el sistema de vivir sin dinero. Pero realmente lo que hay detrás son mecanismos de control. Todo esto puede sonar a conspiración, pero se trata de situaciones que se han venido planteando desde hace mucho tiempo, pero que ya se están viendo que están tomando forma últimamente en diferentes lugares. Seducen a las personas con la tecnología. Te seducen como, oh, están trayendo los banqueros unos avances tecnológicos a México, México está creciendo, México está dentro de un cambio, y estamos con la tecnología en punta para llevar a cabo cambios en nuestro país. Se ha logrado desafortunadamente utilizar también lo que es el celular como un mecanismo de control. Ya ahora la gente, si ustedes se fijan, está parasitada por el celular. Desafortunadamente, con las redes sociales que no han sido utilizadas necesariamente de buena manera, la gente está muy, muy pegada a su celular, con lo de las redes sociales, con lo que ustedes quieran. Ahora imagínense si está creando un problema sociológico y psicológico, y están pasando muchas situaciones que están siendo preocupantes a la cuestión de la dependencia que tienen las personas emocional ya de un celular. Imagínense ahora que el celular sea tu dinero, sea la forma de pago, la forma de consumismo. Va a ser algo todavía más complicado y más peligroso, porque sigue reforzándose un mecanismo de control. Yo no soy marxista en absoluto, pero si Marx viviera, él cambiaría lo que era la frase que era muy típica de él, que decía, o muy famosa de que el hombre se volvió el apéndice de la máquina cuando se dio la revolución industrial. Ahora yo creo que Carlos Marx diría que la tecnología ahora es el apéndice del humano. ¿Por qué? Porque ahora vivimos con el celular pegado a nosotros. Casi, casi hay gente que no puede vivir sin él. Ahora imagínense si el celular se vuelve nuestro sistema de pago. Bueno, la intención es dejar a través de la tecnología deshumanizar a las personas, a través de un sistema de control. Entonces, el celular, como ya lo comentamos, sigue siendo un mecanismo de control. A los inconvenientes que hay de adoptar el código QR. Bueno, el código QR es como si te insertaran un chip, aunque no lo vas a tener en la piel, como en otros lugares ya se está haciendo. Vas a tener un número que te va a identificar. Ahora estás en el sistema y ahora te tienen bajo un control mayor, ¿ok? Sabrán qué compras, qué no compras, dónde estás, qué te gusta, qué no te gusta, cosa que también ya esa información ya la han obtenido a través de las redes sociales. Es una forma de esclavitud que están generando en las personas. Y como dicen por ahí, no hay peor esclavitud que la del esclavo que no sabe que es esclavo. Una esclavitud sin rejas, ¿ok? Entonces, te van a volver más dependiente de un celular, de la tecnología, y por lo tanto te van a tener más controlado, nos van a tener más controlados. Otro inconveniente, el control total del dinero. Pero no va a haber privacidad, no puedes ya tener dinero en tu casa porque ya no va a existir. Todo el dinero estará en el banco y si este banco quiebra, como hemos visto que últimamente han habido bancos que quiebran, tu dinero se va, ¿ok? Por lo menos en otras ocasiones, cuando empieza a correr el rumor de que un banco va a quebrar, que va a cerrar, que la situación económica está difícil, vas al banco y sacas tus ahorros. Desafortunadamente con este sistema no vas a tener esa opción y tu dinero se va, desaparece. Sí, se hace lo que se les llaman los corralitos que se ha llevado a cabo en España. Creo el año pasado o anterior les pasó algo parecido con un banco de pensiones y los ancianos se quedaron sin su dinero. Pero imagínense ahora que sea el dinero electrónico. No se pueden evadir impuestos. No hay problema, está bien, hay que pagar los impuestos para apoyar, sobre todo en México que ahorita se está dando una cuarta transformación. Desaparece la economía informal. ¿Cuál es el problema de desaparecer la economía informal? Que no estamos en un sistema económico todavía que garantice la seguridad y el bienestar de la mayoría de la población. Por lo tanto, la mayoría de la gente que está en situación de no trabajo, en situaciones precarias, buscan a través de la economía informal un medio de vida. Esta desaparecería con el sistema CODI. Por lo tanto, el acceso a una vida digna sería muy, muy, muy difícil. ¿Y por qué? Por ejemplo, si tú tienes un amigo, un familiar que tiene problemas de desempleo y tú estás bien económicamente, tú no vas a poder decirle a tu amigo, a tu familia, ven, hazme un trabajo aquí en la casa y yo te pago. Eso ya no se va a poder porque todo está controlado. Todo el dinero, todo. Entonces, eso ya no se va a poder. No se va a poder dar una limosna en la calle. Eso se va a erradicar completamente. Así que si no tenemos empleo, las cosas se van a poner difícil. Solamente que un gobierno, que un estado garantice un bienestar generalizado, este sistema podría funcionar bien si quitamos los otros contras que les estoy mencionando. Otro de los inconvenientes es que tú no puedes sacar grandes cantidades de dinero de los bancos. A los bancos no les conviene que tú saques dinero de los bancos. De hecho, al menos en México todavía, si tú quieres una grandes cantidades de dinero, a veces tienes que sacarla, sobre todo en el cajero, por pausas. ¿Por qué? Porque no te permiten retirar todo tu dinero. Aparte, te arman un drama cuando quieres retirar tu dinero. Uno de los peores inconvenientes del sistema QR si se llega a instaurar es que si se llega a generar y a consolidar una tiranía mundial, como es el objetivo del nuevo orden mundial, tú no puedes quejarte, tú no puedes, tú pierdes tu libertad de expresión. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno te va a dictar qué pensar, qué vestir, qué hacer, qué creer. ¿Por qué? Porque como les dije, parte del nuevo orden mundial es una sola religión, una sola cultura, un solo sistema. Entonces, si tú estás en desacuerdo, al tú tener un código QR, al tú tener un código de barras, el gobierno te tiene controlado. Por lo tanto, si eres inconveniente para el gobierno mundial o el gobierno local, ¿qué va a pasar? Te pueden bloquear tu código QR, por lo tanto, tú no puedes comprar, tú no puedes vender, tú no puedes trabajar. Por lo tanto, te quitan todas tus libertades, te quitan tus opciones y es como si te neutralizaran socialmente. ¿Ok? Quedaríamos totalmente desamparados. Otra cosa, el sistema QR o sistema CODI trabaja vía internet. ¿Qué pasa cuando se da una caída del internet generalizada? ¿Qué va a pasar? No tienes acceso a hacer compras, ventas ni transacciones. ¿Qué pasaría si ya no hay dinero? ¿Sí? Otra de las cosas es, perdón, que también en México por lo menos es muy común que los hackers lleven a cabo problemas en los bancos. Hay hackeos en los bancos. ¿Qué pasaría si los hackers están a la orden del día cuando tu dinero sea solamente electrónico? Ahí no han dicho nada. ¿Cómo van a resolver esa situación? ¿Ok? ¿Qué pasaría entonces? En China ya se tiene este sistema. China es una potencia mundial. China es la primera potencia en cuestión de producto interno bruto. Ya utilizan este código generalizado. Pero ¿qué pasa? China no es un país que tenga libertades. Aún cuando tenemos un sistema que ahorita está en cambio, un sistema político que tuvimos que nos trajo a México a una destrucción de un tejido social, a tanzas, a descontento, a cosas espantosas, tenemos cierto grado de libertades que China no tiene. Entonces, poniéndonos a China como ejemplo de una potencia, una superpotencia y desarrollada tecnológicamente que ya tiene instaurado este sistema, a mí no me parece un buen ejemplo a seguir. Al menos a mí no me gustaría que México se instaurara este sistema. ¿Ok? Ahora bien, México está pasando por un proceso de transformación con un nuevo régimen, un nuevo gobierno que parece ser, está llevando a cabo cambios que no habíamos tenido en gobiernos anteriores. El presidente y su grupo político está llevando a cabo enfrentamientos con los grupos de élite y con los poderes fácticos. ¿Sí? Está llevando a cabo una transformación, está llevando a cabo un desligamiento del poder político, del poder económico, de las corporaciones y hasta del poder de la prensa tradicional. Si esto se está llevando a cabo y están habiendo tantas dificultades, pero se está empezando a concretar, a mí me parece que el llevar a cabo este desarrollo de este programa o de este proyecto CODI no sería lo más conveniente. Que este proyecto también te lo venden como una forma de evitar la corrupción, de evitar el lavado de dinero y de poder recaudar impuestos, está muy bien, pero también tiene muchos inconvenientes que sería perder libertades en la sociedad, perder las libertades como individuos. Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a perder por decirnos un país altamente tecnológico, un país que está en la modernidad, cuando realmente nuestras libertades a futuro pueden ser cuartadas y que realmente sería una forma de experimentar también en México, utilizar a México como un laboratorio para concretar parte del plan del nuevo orden mundial? ¿Sí? Ahora que estamos llevando a cabo una transformación en nuestro país, yo no creo conveniente que este sistema sea positivo para nosotros. Entonces, ahora que el gobierno, que el presidente está tomando en cuenta la sociedad, yo consideraría que este proyecto debería de ponerse a consulta para ver si realmente los mexicanos aceptamos este tipo de sistema CODI, si estamos dispuestos a perder ciertas libertades a cambio de qué. Yo se los dejo de tarea, yo quiero que lo piensen, quiero que analicen, investiguen más, yo no tengo toda la información, esto es lo que yo les puedo decir de momento y bueno, de nosotros depende la transformación y de nosotros depende sobre todo esta transformación a donde la queremos llevar, ¿ok? Yo sé que este no es un tema de los que trato en mi canal, pero creo que es importante que lo sepan y agradezco enormemente que si les parece interesante y les parece importante lo compartan con otros.